Una de las vías fundamentales para participar en ese complejo juego que es el teatro es, sin duda, la improvisación. El puente idóneo para llegar a la piel del personaje que debemos hacer nuestro. La improvisación, una materia imprescindible que este título de experto en arte dramático abordará desde diferentes puntos de vista, con el objetivo de acercar al alumno a uno de los pilares básicos de la técnica actoral. Forma parte del enfoque práctico que constituye la raíz de este curso. Planteamos un itinerario en el que la participación activa del alumno es fundamental mediante el montaje de escenas emblemáticas tanto del repertorio clásico como contemporáneo. Aplicaremos los conocimientos que, paralelamente, iremos adquiriendo en el estudio de la metodología de la técnica actoral. Entraremos, igualmente, en los entresijos de la escritura escénica. Y, por último, recalaremos en los aspectos más significativos relacionados con la aplicación de los códigos interpretativos en ámbitos como la docencia, la oratoria, la comunicación en general o la propia dirección de actores. ¡Gracias!